En busca de que amor, ser con mi velero surcando tu voz Aunque Sofía Reyes tan solo tiene 22 años, la joven mexicana acaba de sacar su primer disco en el que ha colaborado alguien muy especial Su novio Ricky Montaner, hijo del cantante Ricardo Montaner, quien estuvo junto a Sofía en este día tan especial Ahorita platicaba con tu novio y me decía que ya están componiendo juntos, como ha sido ese proceso Ha sido muy divertido, muy divertido, porque cuando nos conocimos en realidad no sabíamos si mezclar ahí como que bueno, a ver, vamos a escribir o no Y hace muy poco tiempo en realidad es que empezamos a escribir y salieron canciones impresionantes Que no es por nada, pero puede que salen los dosillos del próximo disco Entonces ya nos dimos cuenta que somos muy buen team y vamos a seguir escribiendo más canciones También vi que pasaste Navidad, Año Nuevo con él, ¿cómo fue esa convivencia con la familia? Fue muy divertido, nos fuimos a Miami, primera vez que pasó Navidad en Miami Mi familia también vino, siempre la pasamos en Monterrey Entonces fue una Navidad muy especial y muy, obviamente muy familiar, pero como muy sentimental Fue de verdad muy especial, muy lindo Por último, Sofía quiso agradecer a su novio Ricky Montaner por el esfuerzo que hizo para estar presente en la presentación de su primer disco Eso fue de verdad que hermoso y se lo agradezco muchísimo Porque no es cualquier cosa venir de Miami a Los Ángeles, solamente un día y regresar Es pesadito y él regresa directo a promoción Entonces es un detalle, ese ya es mi valentine Guiar y dije, bueno, sorry for you, mulato ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel ¿Y cómo fue ese momento?